¡Suscríbete al canal! Es un Early Access, creo, pero vosotros tenéis una demo en Steam, pues si lo queréis probar Tenemos las mejoras permanentes De audio, ¿qué tal está? Bien, ¿no? Vale, tenemos tres personajes Voy a subir un vídeo Adicional en el canal secundario Que lo tenéis en la descripción, ¿vale? Además de esto O sea, cuando este esté publicado y lo estéis viendo Ya hay uno en el canal secundario Por si queréis ver más del juego, otro personaje O lo que sea, ¿vale? Y además, pues Os invito a pasaros y suscribiros Y conocer el canal secundario, que sea bastante guapo De series completas Además, hubo juegos allí que no subo aquí Vamos a poner a computica, ¿no? Bulwark, me protege contra todo el daño Libero, no sé qué Proyectiles de todas las armas Ah, libero una oleada de balas de todas las armas Ancla a los aliens a su localización Voy a jugar con todo lo básico Hostia, ¿cuántas armas? 10 armas Joder, voy a jugar con el blaster Vale, puedes elegir la oleada inicial también Dale, a ver Controles, moverte Apuntar Ah, puedo desactivar el auto-aim Maravilloso O sea, puedo activarlo y dispara solo el auto-aim Es que auto-aim es muy vago, ¿no? Yo creo que parte del reto de estos juegos es jugar tú, coño Vale, incrementa la penetración de la bala en uno Empuja a los enemigos un 15% más lejos Scatter crowds ¿Esto es que es como proyectiles o algo así? Pero que hacen mucho menos daño Uh, penetrar está muy bien, ¿eh? Vale, qué lindo Son los survivors pero en el espacio O en el cielo Vida máxima en 10 Incrementa el tamaño de la bala en 20 Disparas una oleada de balas Con gran penetración Esto es la escopeta Nah, tamaño de la bala Eh, me he puesto la habilidad sin querer Vale Emil Heal Ring the Gnade Enemies Ah, no, emite un anillo de curación No, de calor, perdón Es que la TEPA es una L, cabrón Emite un anillo de calor que quema a los enemigos Me mola eso, eh Vale, ese contador que tengo arriba es el cooldown de la habilidad, ¿vale? Ah, claro, es otra arma Vale, un láser sólido que corta a los enemigos Bueno, que los atraviesa La escopeta Tengo todas las armas encima, tú Oye, ¿me puedo quitar esto? Me gustaría quitar el recuadro este de apuntar Es incómodo ¿Esto es un boss? Repara tu traje gradualmente Vale, ok, te vas curando, ¿no? Un artefacto extraterrestre con propiedades conocidas ¿Esto qué es? Ah, esto me lo ha dado el boss Recupera 30 de vida al subir de nivel Vale Vale, oleados ¡Coño! Tenemos el... Hostia ¿Qué es esto? Pica la oreja He usado el dash Especial, pausa, boost Hold to override auto-aim Es que no quiero auto-aim Quiero jugar yo, coño Yo lo siento Pero mi auto-aim Me parece muy vago, tío Incrementar la presión de la bala en uno Incrementar la capacidad de munición Un 25% Guay Mira, aliens nuevos Conche, su madre Disparan Aliens, conche, su madre Hay una flechita allí, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Vale Igual son zonas en las que no debo entrar, ¿verdad? Vale, ¿qué hay para acá? Que me está marcando algo por aquí Mira, hay un interro... Hay una exclamación ahí Igual es un boss ¿Y este ojo? ¡Inemigos nuevos! ¡Bien! ¡Qué lindo! Automático Nada, muy vago el automático, ¿eh? Que no lo descarto utilizarlo, ¿eh? Si me hace falta Me rodean, gente ¡Socorro! Capacidad Me encanta Me encanta como poco a poco, tío Los World Survivor Van siendo cada vez más originales ¿Os dais cuenta? Que no dejan de ser la misma temática, ¿no? O sea, está esto en el centro de la pantalla Muchos bichos No sé qué Hostia, puta ¡Ey! Las gemas añaden 10% más de experiencia Ok ¡Chupadme la pija! Incrementa la velocidad de reparación Cerca de más 5 segundos La capacidad de armor Vale, se me quita Se me quita Cuidado O le da 4 Joder Parece que cada 5 Hay un boss, ¿eh? O algo especial Ya veremos ¡Qué grande ese! Ah, no es un boss ni nada Vale Hostia, hago muy poquito daño, ¿verdad? ¡Gente! Oye, pero el dash me permite atravesar enemigos No, ¿no? Si es que me están pegando una paliza, tú Vale, un poquito de vida por allí Special ready Vale Voy a guardarlo, ¿eh? Por si hay boss o algo No, tengo que usarlo aquí Estoy encerrado El tamaño de todas las balas en 20 Daño, daño en 5 ¡Gente! Artefacto Los medikits te dan experiencia Si tu vida está al máximo Danger, danger, danger ¡Ay, Dios mío! ¡Está que flipas el juego! Hostia, súper fuerte el boss ¡Eh! ¡Artefacto! Me voy a la mierda Recuperar 30 vidas Subir de nivel Vale Gente, me voy a la shit Vale, dolleado Tengo que subir de nivel Y curarme un poquito Tardo mucho en subir de nivel Hasta que no le mate No cambia la wave Sí que... Vale Sí, sí que avanza la wave Espera, vamos a ponernos inmunes Vamos a matar peña ¡Rápido! Vale, sal de aquí Incrementar el tamaño del... Vale, del anillo, ¿no? Me cura un poquillo, ¿eh? Ya, pero es que el boss tanquea muchísimo ¡Gente, socorro! ¡Gente, socorro! Allá abajo Pero no puedo llegar a ella ¡Socorro! ¿Tengo la habilidad cargada? No En nada se me carga la habilidad ¡Hostia, no! Lo que tardo en... ¡Oh! Vale, habilidad ready 5% de los aliens activos mueren cuando subes de nivel El tamaño de las balas ¡Hostia, me falta! Falta mucho daño, ¿eh? Muchísimo Una cajita Medikit ¡Ah! Bueno, pero voy aguantando como un champion, ¿eh? ¡Dios! Hay muchísima experiencia allá abajo A por ella El anillo de fuego es la leche Porque atraviesa todo, ¿eh? Me pega ¡Sube de nivel! ¡Sube de nivel, cuchito madre! ¡Uf! La escopeta atraviesa un enemigo más Eso me puede salvar el culo, ¿eh? ¿Vale? Los medikit recuperan 20% más de vida Te ha tardado muchísimo en subir de nivel ahora, ¿eh? Por favor, la musiquita Plim, plim, plim Que pare Oye, ¿y cómo sé yo cuánto dinero he conseguido? Gracias ¡Eh! Los medikit recuperan 20% más de vida Vale, las gemas me dan más experiencia ¡Hostia! Luego viene boss otra vez, ¿eh? ¡Estoy a tope! Bien Lo único que me extraña Tener tan poco daño, ¿no? ¿Qué es esta masa de enemigos? Gente, ¿qué es esto? Están todos acumulados ahí, ¿no? Intento chupar la experiencia que se va quedando atrás Pero es complicadillo, ¿eh? Me rodean Voy muy lento yo también, ¿eh? ¡Hostia! Viene boss ¡Me cago en Dios! ¿Es el mismo boss? ¿Es el mismo boss, pero de otro color? ¡La caja! ¿Por qué no la he recogido? ¡Socorro! Moneda solo 14 A ver, upgrades Daño, tío Daño Eh... Velocidad de ataque Velocidad de la bala Penetración de la bala Recarga Vida Velocidad Magnetismo Está muy bien, ¿eh? Empujar Call down de habilidad especial La cantidad de armas que te puedes tener máximo Y la cantidad de buffos Magnetismo Vale, hace falta daño, ¿eh? Hace falta bastante daño Eh... Reempezar misión No, pero vamos a probar otro arma, ¿no? Podemos probar a dragón No, a dragón lo voy a probar en el canal secundario Así que veniros Vamos a probar otra vez a Budika Y Bullet Cloud ¿Vale? Y con... Vamos a empezar ¿Con qué empezamos? Wind Canons Por ejemplo A ver Uh Pipipipipipipipipipipi Vale, esto es otra cosa ya, ¿eh? ¿Esto es otra cosa? Vale Shotgun no, thruster, incrementa la velocidad de movimiento Incrementa el daño de todas las armas en 15% Es que eso no me lo dieron antes Me cago en Dios Ah, que solo puedo tener 3 armas y 3 mejoras Claro Eso explica muchas cosas El anillo de fuego me moló bastante A ver, vamos a probar esto Creo que prefiero el escudo El rattler ya lo tengo, ¿no? Nuevo pone Ah, esto es una mejora, ¿no? Ah, es un arma, coño Vale, solo puedo tener 3 armas en total Vale, pero me siento más poderoso que antes, ¿eh? Hemos subido bastante el daño Olea a dos Que venga, que venga, que venga Reduce el tiempo de recarga a 0,35 Los disparos empujan a los enemigos Repara tu traje gradualmente Voy a mejorarme las armas, ¿eh? Monedas Ahí están las monedas Vale Incrementa la vida máxima, ¿no? Incrementa el daño de todas las armas Tío, como me gustan tanto los Orbs Survivors Eh, no lo entiendo Me gustan muchísimo estos juegos ¿Creéis que estoy loco? ¿A vosotros también os gustan? Comentadme abajo, porfa ¿Cuál es vuestro favorito? Igual lo traigo al canal Si no, lo he traído ya Gente, venid al Discord Que lo tenéis en la descripción Y me comentáis Orbs Survivors Y cosas de esas En el canal de Rocklikes Me apetece mucho que vengáis Y me contéis vuestros juegos favoritos Y hagáis post sobre ellos Y hablar un poquito de tal, ¿sabes? Vale Las gemas me dan más experiencia Así que quiero desbloquear Lo otro también, ¿eh? Vale, voy a coger las gemas Incrementa el daño Bien Quito siete ya por bala Yo creo que al boss lo voy a reventar, ¿eh? Au Creo que es el primer hit que me como Nah, güey, que flipas de bien Incrementa el daño en tres De Wing Cannons Esto es de mi habilidad principal ¿Cómo? ¿Te pasó de quitar diez A quitar dieciocho? ¿Por qué? Madre lo que pego, ¿no? Esto No sé lo que he cogido Perdón Quería salir rápido de ahí Oh, qué putada, gente No sé qué recogí Capacidad de munición está muy bien, ¿eh? Y el tamaño No sé dónde puedo ver el artefacto que he recogido Gente, voy roto, ¿no? Incrementa todo el daño Cajita Medikit 39 monedas Me voy a hinchar Atentos a la paliza que le voy a dar Atentos, ¿eh? Atentos Casi lo mato Y el artefacto Las monedas te dan cinco de experiencia Muere, coño Recuperé 30 de vida No ¿Por qué he muerto? Si tenía toda la vida Qué malo soy 43 monedas A ver Recarga, tío Recargar rápido Creo que es importantísimo Un arma máxima Y un buffo máximo Got Uno más de daño Velocidad de ataque Todavía no Voy a poner más recarga Bueno, sí Uno de velocidad de ataque Qué guapo, ¿eh? Otra más, otra más Con el mismo Los otros dos Los juego del canal secundario Voy a poner lo de los aliens Esto Que no sé muy bien para qué vale Pero vale Minigun Dale caña ¿Cuánto pego? Pegado ¿Qué? Claro, tardará un cristo en recargar Dispara Bingchunk bullets Ah, es el blaster Ok A ver La habilidad especial dura más Scatter crowds Que hacen poco daño Vamos a probar esto Ahora puedo tener un arma más Y un buffo más Disparas dos balas frontales Ah, vale Incrementa el daño Incrementa la velocidad de movimiento Yo creo que está muy bien, ¿eh? Velocidad de movimiento Es muy bueno Vale Vale, para allá Como cruzo, tío A ver Esta room me lo paso, ¿eh? Me lo paso fijo Los anillos de fuego, no Vida máxima El rater este Que venga quien sea Que venga ya quien sea Que venga el boss Ah, hay algunos aliens Que brillan Y sueltan mucha experiencia El tamaño de todas las balas En 20 Vale Size Bullet size Vale, este no lo tengo No Los mediquitan experiencia Si tienes la vida al máximo Las monedas añaden 5 de experiencia Molaría más Que la experiencia te diese monedas ¿Sabes? Con cierta probabilidad Que estaría guapo Igual estaría roto eso Buah, voy rotísimo, ¿eh? Quiero probar esto A ver Granada de feromonas Los enemigos Los enemigos van hacia ella Mira Ah, es un bait Vale No lo había pillado If we're going back to the destroyer Amigo Amigo Pull item faster And from a greater distance Ah, el magnet Celese El magnet Esto es nuevo Las monedas recuperan 5 de vida Vaya juega RAL, ¿no? Gente, vaya a juega RAL O le da 4, luego viene boss Podemos subir la minigun Venga, va Quito muchísimo, ¿eh? Quito muchísimo Y porque hay mecánica de recarga Que si no hubiese mecánica de recarga Vale ¡Triple! A ver 10% de experiencia 10% de experiencia 10% de experiencia No es el tiempo de recarga del router Incrementa el daño a la minigun Venga, vale Minigun, ¿quita cuánto? 31, quita la minigun Amigo Vale Haces el doble de daño cuando la vida está por debajo del 20% Recupero un 30% y subo de nivel Nivel de daño de las balas La apretación de la bala de la minigun Han roto eso, ¿eh? Se destruyo Nada que ver con la primera vez Mire, 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 mire Mire cómo lo pongo Voy muy roto, ¿eh? El tiempo recarga del blaster Incrementa el daño a la minigun La minigun es mi arma secreta, ¿eh? ¡Qué roto voy! ¡Ole a 6! Llegamos a la décima en la primera run, ¿sabes? Que no estuvo nada mal Voy a meter todo el daño en 15% Me sirve Ok ¿Esto es nuevo? El fuego hace más daño Incrementa la velocidad de movimiento Me gusta eso ¿Cómo me estoy poniendo, eh? Incrementa el daño del blaster ¿Se ha suscrito alguien? ¿Se ha suscrito Tarmabal? Con el Prime Ahora mismo en Twitch Estoy grabando No estoy en directo Grande, Tarmabal No sé si verás este vídeo Pero muchísimas gracias Te lo agradezco mucho, lindo Peretación de metal Vale Qué grande, ¿no? Qué grande Tarmabal, tío Incrementa el sprint 10% Es que mira toda la experiencia que queda aquí, eh Incrementa el daño en 2 Bueno Hay que ir para arriba, eh Vale, Special Ready Cajita Medikit Ah, ¿qué he hecho? Me he metido en medio Soy tonto Creo que es la primera hostia que me como, eh Sal de aquí Uy, Dios mío Es la polla este juego, tío Ok Qué grande Tarmabal Súper raro que alguien se suscriba a mi canal Mientras no estoy en directo, ¿sabes? Es lindo, tío Eh, una cajita Monedas Gente, me lo voy a pasar, eh Vale El Fight Rate 0,1 Todo el daño Es que yo creo que el daño no me hace falta, eh Ahora mismo tendría que ir a por utilidad Deberíamos buscar más utilidad, ¿sabes? Quiero toda esa experiencia Metió aquí Minigun Esta tope era Minigun Las monarcas que paren 5 de vida Hay otra super caja para allá Mi Minigun Magnet Que el Magnet me renta que flipas, eh Dios, todo lo que hay aquí Me puedo meter en medio de toda la peña Y con el daño de invulnerabilidad ¿Sabes? Con el frame de invulnerabilidad Me hincho, chaval Es decir, me están pillando ya, eh Dios mío Dios mío Es que estos amarillos son muy difíciles de evitar Corren muy rápido Vale, hay que mejorarse la velocidad de movimiento Ya Me muero, gente Vale, pero a ti te llevo conmigo Mamón A ti te voy a llevar conmigo, perro No puedo escapar, gente Uy Un botiquín Un botiquín Ah, lo he pillado Doble daño cuando estás por debajo de tal 30 de vida al subir de nivel Vale Vale Los mediques curan más No sé si me lo paso, eh Es que los amarillos estos son muy rápidos Vale, pero a este lo quiero matar al menos Pega mucho este tipo, eh Este tipo pega muchísimo 86 monedas Vale Eh Tasa de disparo Penetración Otra arma y otro bufo Magnet Velocidad Vender A ver Ah, vale ¿Qué estoy quitando? Ah, estoy quitando el daño Soy gilipollas Voy a quitar una velocidad Y voy a ponerle Tres de vida, ¿no? Vale Muy cheto, eh Hemos llegado al 30 Puesto 37 Hay peña que ya se lo ha pasado, ¿no? Hay gente malita en esto Chicos, voy a subir un par de episodios más En el canal secundario Si estás viendo este Ya está publicado en el canal secundario Otro episodio de este juegazo Con Probaremos a A A A A A Tiene menos velocidad Tiene menos knockback Pero tiene Eh Tamaño de la bala, creo Recarga más rápido Y tiene Tiene magnet Y tiene más vida también Uf, lo del menos 40% de velocidad Me asusta Pero bueno Juegazo, eh Dejate un like, que no cuesta nada Chao ¡Gracias!